Cuando comienzan a su unión con el ser de ley, el deber de ser la ley del serán en el saludo de matrimonio. Antes de jayim, su dos debe otro, piedad, ayudanza, protección, asistencia y comprensión. Digo, su dos tareas y obligación de vivir juntos, a menos como motivo de ser el individuo. Su dos juntos, el deber de mantener y crear su unión de una manera decente. O sea, hay una extraordinaria y una poder que permití, evitar que tu maneja tu cuerpo, tu opinas moral y tu bloque te perjudiciales en el bienestar. Y acuerda que tu maneja una instrucción moral y religiosa que elegamos como miembro en la útil de dos comunidades. Y por último, vosotros decidimos que la forma y establecemos su edad. ¿Sabe que de cinco puntos, la más valiosa, marana, no se leen en el matrimonio? ¿Es la hobby? No. ¿Es la zona difícil? No. No, no se leen en el matrimonio. ¿Qué es lo que tú piensas dulu? A ver esto, ¿eh? No. No. Lo demás, minta la gente, vosotros me suman para hacer de vosotros un video matrimonial, uno feliz y exitoso. Ok. Ahora vosotros escucho, chicos, de una dirección de matrimonio, ya tiene pareja para elante, para. Es mi. Ok, miraba otro cara a cara, guardaba otro suman como cintro de amor, de confianza. Sí, sí. ¿Apróximo? ¿Apróximo? Sí. ¿Apróximo? Yo voy a ver con dos. ¿Puedo comenzar por Francia? ¿Voy te declarar a voz de presencia, de testigo, y demás personas presentes? ¿Voy te acercar a Heidi, o tu esposa, y ¿voy te permitir y cumplir fielmente? ¿Voy a gerar mi pleata y encerrá al estado de un matrimonio? Sí. No, no. ¿Voy te acercar a mí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.